Santiago Fuentes Muchos días sueñas que estás caminando porque claro, se te ha convertido en una obsesión. Estás caminando tan a gusto y de repente te despiertas y te encuentras en la cama que no puedes caminar. Me llamo Santiago Fuentes, soy veterinario, especialista en trasplante de embriones en ganado bovino. Tengo 59 años, a punto de cumplir 60. Me diagnosticaron la esclerosis lateral amiotrófica en agosto del 2013. En ese momento, el mundo se te cae encima. Sabes que es una enfermedad muy cruel, degenerativa, que progresivamente te va produciendo una parálisis de los músculos, que prácticamente no tiene tratamiento y que es mortal. Una cosa que pasa con esta enfermedad es que todo lo tienes que hacer muy lento porque no te puedes mover con la agilidad de una persona normal. Ponerte un calcetín supone un sacrificio. Un tema importante es la ducha porque hay que poner platos de ducha y tenemos que adaptar los baños. Vivo solo, mis hijos ya son mayores, han hecho su vida fuera de la provincia de Álava. Claro, y esto te supone una carga añadida psicológicamente para llevar la enfermedad. Tengo la experiencia de que mi mujer falleció y ya sé que todas estas preguntas que nos hacemos de por qué a mí, por qué a tiene que ser así, pues no tienen respuesta. Esto es una consecuencia de que estamos vivos. Y como estamos vivos, pues nos pasa esto. Al final, lo que te queda es tirar para adelante porque la otra opción es siempre la peor. Solo se puede vivir el día a día porque el mañana no existe. Intentar disfrutar al máximo cada día de tu vida y no pensar en la muerte. Cuando llegue, llegará. Es un momento para intentar hacer aquello que dejaste atrás y no hiciste, o simplemente para continuar con tus aficiones. Un objetivo que yo me he planteado es intentar terminar mi tesis doctoral que la dejé abandonada cuando falleció mi mujer. Es algo que yo quería haber hecho en su momento y no lo pude hacer y ahora me satisface. Lo primero que hace el médico cuando te diagnostica, es decir, bueno, ahora te mando a cuidados paliativos. Claro, y uno se piensa, oh, ¿qué me va a pasar? Claro, es como si te desahuciaran. Y no es así, ¿no? Cuidados paliativos lo que hace es que te organiza todas tus visitas a los médicos, todas tus visitas al hospital, te facilita la vida en lo que es el entorno hospitalario. Son unas personas excepcionales, ¿ves? Entonces te tratan cuando vas con muchísimo cariño. Siempre que estás con ellos no estás como si estuvieras en una consulta con cualquier médico. Estás con una persona que te habla, que sabe lo que tienes y que te entiende. Te trata de una manera especial. Yo de mi vida no cambio ni una coma, a pesar de que me digan que luego voy a tener esto. Es que me da igual, es que no cambio nada. Ni tengo miedo a morir. Yo me considero una persona afortunada. Para mí lo más importante es ser feliz, ayudar a todos los que puedas y hacer feliz a la gente que tienes en tu entorno. Yo es lo que he intentado hacer. Y de mi vida estoy satisfecho.